tranquilo, muy bonito, que se porta muy bien con mamá, pero en cuanto vea, se desquita de todas las que le hace a mamá. ¡No se les da la cara! ¡No se les da la cara! ¡No se les da la cara! ¡Ay, ay, ay! ¡Si vamos en este puro! ¡La piraña! ¡La piraña! ¡La piraña! ¡Ajá! ¡Aaah! ¡Ya, Peter! ¡Ya! 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 ¡Perro mordelón! ¡Ay! pero cuando ya sea grande te voy a matar oye ya ya Peter ya 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 ay adiós auxilio quítame esto quítame esta piraña se llama piraña se llama piraña piraña ya ay no tenía juguete tenía que darle su juguete ya Peter ya animal chiquito no se vaya a quedar de la cama ya 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 mucho abuelo no se vaya a quedar en la cama ya ahí, quietecito quietecito vaya ya ya